¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a Visión Deportiva. Hoy tenemos invitado de lujo un personaje que no necesita presentación, Omar Rentería, béisbolista profesional, jugador en Liga de Verano para los Bravos de León y en Liga del Pacífico para los Mayos de Navojoa, Omar, agradecerte mucho que nos regales estos minutos, pues prácticamente te sacamos de tu práctica del día, te agradezco esta oportunidad. No, Chava, gracias a ti por tomarte la molestia de venir a entrevistarme y hacer saber a todo tu público qué involucra todo lo que he pasado y lo que involucra ser un jugador profesional. Oye, ahorita, pues disfrutando de unas merecidas vacaciones, porque a lo mejor nuestros amigos no saben que prácticamente la mayor parte de tu día a día, aparte de que lo pasas fuera de Tepatitlán porque trabajas en otros lugares, pues prácticamente lo pasas en el campo, ¿no? Sí, así es prácticamente, es una rutina, ¿no? Desde levantarte, gimnasio y ya a la una o dos de la tarde irte al estadio, ¿no? Prácticamente la gente cuando va a ver el béisbol, que mucha gente aquí sabe, van a ver los charros, van y los ven en el terreno de juego y creen que a esa hora llegan, quizá una hora antes, pero no, el trabajo se hace de dos, tres de la tarde. Quizá para, este, en algunas ocasiones ir a trabajar extra, ir a trabajar en algo que estás fallando o más que nada para sentirte a gusto físicamente, hacer un trabajo físico. Oye, Mar, ¿cuánto cambia la vida, no? Te lo comento como en tu caso, quizá en todos los aspectos quienes te conocimos desde muy pequeño, has cambiado físicamente, nos queda muy claro, has cambiado seguramente de manera emocional por todas las experiencias que has vivido ya como deportista, como una persona de alto rendimiento, pero también te ha cambiado tu vida, ¿no? Tu percepción de la vida y lo que realizas por todo lo que ha sucedido para ti, ¿no? Sí, así como lo mencionas, es un parteaguas antes y después, ¿no? De iniciar este, mi vida, mi vida profesional, ¿no? Primero, más que nada, es alejarte de tu familia, ¿no? A los 16 años que yo salí de mi casa, entonces aprendes, pues más que nada tienes que madurar rápidamente porque no es que poco a poco que te va saliendo poco a poco de tu casa, sino es de rápido, ya tienes que empezar a administrarte más que nada con tu dinero, se empieza ganando muy poco, entonces es fundamental la ayuda de los papás. Este, y sí, bien lo menciono, ¿no? Cambié físicamente porque así me lo pedía, me lo pedía el deporte, me lo pide el rendimiento que tengo que tener y más en este deporte que el béisbol lo jugamos de martes a domingo. Este, cuando estamos de gira se viaja, este, entre semanas se viaja prácticamente de seis a ocho horas, a veces más, a veces menos, pero todo eso es un desgaste y para eso uno tiene que estar preparado físicamente. El béisbol, este, me ha formado, ¿no? Me ha hecho madurar como persona, me ha hecho de cierta manera, de cierta manera más sensible hacia, hacia las personas, ver las cosas de una manera diferente, pero todo eso es, yo lo, lo acredito que salí pronto de mi casa y aprendes a valorar más cada cosa de la vida. Oye, Mar, aquel muchacho que empezaba a probar las mieles del béisbol profesional cuando te llaman a formar parte de tu primer equipo profesional, cuando te llaman a ir a la academia, a tener los primeros contactos con el deporte organizado de mejor manera, ¿no? Aquel muchacho, ¿qué tanto se imaginó lo que ya hace ahora? Porque obviamente, como tú dices, pues empezaste prácticamente durmiendo en el mismo estadio, y mucha gente esto no lo sabe, que dormías en el estadio, que viajabas en camión guajolotero, así que como dicen, que a veces no había ni siquiera para el lunch. Y pues ahora que, que perteneces a organizaciones un poquito más, pues más formadas, como en el caso de las que es pertenecido a la Liga del Pacífico, pues que ya se viaja en avión, que a lo mejor ya se gana una cantidad, que ya duermes en hoteles, que ya tienes una comida diferente. ¿Qué tanto te imaginabas eso durante ese trayecto que te fuiste formando? Bueno, siempre el deseo lo hubo uno desde que empecé a jugar. Bien, bien recuerdo yo una vez estaba en la casa, y estaba un juego de la Liga Mexicana del Pacífico, y estaba a mi mamá. Le dije, yo un día voy a estar ahí, me voy a ver por la televisión, y gracias a Dios se me concedió. Pero, este, no lo imaginaba, ha sido el hecho de querer ser, de querer ser profesional, todas esas adversidades que tuve, como dormir en el estadio, veces que las organizaciones tenían el compromiso de llevarte comida y no lo hacían por X o por Y, uno tenía que poner de su bolsa, son, yo los tomé más que nada, o los canalicé como un incentivo, por así llamarlo, para dejar de estar batallando. Tenía yo, mi meta era llegar a la Liga Mexicana, porque yo ya sabía que no se batallaba, se dormía en hoteles, el sueldo era mejor, y pues sí, prácticamente la comida dependía de mí. Entonces, más que nada, creo que lo canalicé de una manera muy positiva, y creo que eso es lo que me sacó adelante. Yomar, has pertenecido a organizaciones importantes en los dos circuitos en los que has jugado, ¿no? Obviamente, estoy seguro de que la Liga Mexicana te debió de haber marcado mucho tu trayectoria con los Tigres, por lo que representa como institución, por lo que representa su historia. Igual, el tiempo que estuviste en Tijuana, una organización que se ha pulido, nueva, pero que se ha pulido mucho, ahora con Bravos de León, y que igual en el Pacífico, pues, has tenido la fortuna de estar, por ejemplo, en Abujoa, que es una organización tradicional de esa categoría. ¿Cuál te ha marcado más? ¿Cuál ha significado más para ti? Mira, yo pienso que son como tres etapas de mi vida, ¿no? En Tigres inicié como profesional, me dio la alegría y la dicha de iniciar como profesional, y en el segundo año que estuve con Tigres, pues, el campeonato, ¿no? Tener la suerte de ser campeón, porque hay jugadores que terminan su carrera sin ser campeón, ¿no? Entonces yo tengo la dicha de ser campeón, de tener un anillo. La segunda etapa es Toros de Tijuana, que agradezco mucho haber estado ahí porque me enseñó una ética de trabajo que quizá yo no la tenía de esa manera, ¿no? Entonces yo ya aprendí a trabajar, mi ética cambió, y Bravos de León como mi tercera etapa me dio la que yo creo la que me ha marcado más. ¿Por qué? Porque ha sido mi etapa de titular en la que yo he jugado más, y prácticamente la que me llevó a los mayos de Navajoa. Y que además con mayos de Navajoa, por cierto, una temporada también con más regularidad que otras, con más aporte ofensivo para tu equipo, porque lo notamos, hubo cuadrangulares además, por cierto, y donde se habló más de ti, y que me gustaría que regresando al corte, Omar, habláramos de eso, porque digo, de repente a lo mejor los medios no nos enteran o no nos enteramos de lo que es la actualidad de una liga, quizá tan alejada para nosotros por esos equipos donde tú juegas, pero tan cerca por lo que ha sido Charros de Jalisco en este torneo. Te parece, vamos a una pausa comercial, regresamos a Visión Deportiva. Buenas noches, carayito, ¿qué le sirvo? ¿De qué que tiene, jefe? ¿Adobada, cabeza y chistina? Nada, cinco de cabeza, por favor. A mí échame cuatro adobada. ¿Doble tortilla? ¿Cebolla y cilantro? Con cebolla y cilantro, se ve. Los míos también. ¿Salsa verde o roja? De la verde. De la mecha de esta roja. Esto es tener opciones, y si las tienes con tacos, ¿por qué no con una moto? Las tenemos todas y sin enganche. Solo aquí puedes compararlas bien y llevártela mejor así de fácil. Somos el bodegón. Atención. Ya tenemos un nuevo servicio, Combo 5. Aprovecha 98 canales más 5 megas de internet. Contrata en TV Cable Tepa. No sigas perdiendo tu dinero. Ven y conoce los camiones Hyundai. Sí, porque con el ahorro se paga solo. Garantizados por cinco años sin límite de kilometraje. Y realmente con el financiamiento me lo puedo llevar muy fácil. Servicios cada 30 mil kilómetros garantizados. Y recuerda, somos distribuidores autorizados para todo el estado de Jalisco. Contrata tu servicio de internet con Wi-Fi. Elige hasta 12 megas de velocidad. Revisa tus redes sociales. Te ofrecemos calidad, servicio, estabilidad y atención. TV Cable Tepa. Si esta Navidad nadie te regaló lo que más querías para tu guardarropa. Ven a Navieri y regálatelo tú. Cómprate lo que más te gusta con el 30% de descuento en gran selección de ropa, calzado y accesorios para jóvenes y adultos. Navieri. Lleva tu estilo a otro nivel. Aplican restricciones. Este 2019 venimos más fuertes que nunca. Porque el auto de tus sueños lo encontrarás en Ponce Automotriz. Ponemos a tu alcance autos nuevos y seminuevos. De las mejores marcas en el mercado. Somos los autos de confianza. Ponce Automotriz. En Arandas Jalisco. Amigos, seguimos en Visión Deportiva hoy desde el campo del Tablón en Tepatitlán. Esta es la casa del equipo Concrete Tepa, que participa en la Liga Regional Alteña de Béisbol. También aquí juegan los toros de Tepa de esa misma categoría de la Liga Regional Alteña. Por un lado, Concrete Tepa, el equipo multicampeón nuevo, pero multicampeón de esta categoría. Por otro lado, el Benjamín, prácticamente debutando los toros con una base de prospectos interesantes. Y donde, por cierto, Mar, muchos no saben que cuando regresas a esta ciudad, pues sobre todo últimamente que has tenido la posibilidad de regresar con más tiempo, pues también te integras a la organización de Concrete Tepa, donde realizas una labor importante. Sí, pues cada vez que regreso me integro al equipo de Concrete Tepa. Y también vengo a apoyar aquí a mis amigos y al que se quiera arrimar aquí al campo, yo lo apoyo. Pero más que nada, integrarme al equipo de Concrete Tepa es porque es con los que yo inicié jugando. Todos mis amigos prácticamente están ahí. Entonces, es mi segunda familia, ¿no? Entonces, yo trato de pasar el domingo familiar aquí en el béisbol. Y que además es importante, ¿no? Porque, digo, los que te conocen y saben de lo que puedes aportar en el terno de juego, digo, seguramente están en expectativas de que jugará como catcher, que es su posición, jugar en el cuadro, que hará. Y de repente creo que se genera ese morbo. Y, por cierto, si bien he sido autógrafos, yo se lo puedo asegurar. Oye, Omar, esta temporada que recién finalizó la 2018, con un piquito del 2019 en el caso del Pacífico, pues bien lo comentabas, ¿no? Una temporada con muchas cosas para ti positivas en el terno de juego y con un cambio fundamental en tu vida, ¿no? Estar con Bravos de León, una franquicia nueva en este circuito que en alguna ocasión, por ahí en los 70s, 80s había estado, pero que regresa de la mano de, pues, gente que le gusta el béisbol, queriendo meter el béisbol al bajío, donde ya se juega béisbol, pero no de este nivel. Y llegas a una organización que, como bien lo comentas, ¿no? Te dan la oportunidad, primero, de integrarte a un equipo relativamente cerca de tu familia, ¿no? León con Tepa, pues, está a dos horas prácticamente. Pero una organización que, como bien lo comentas, ¿no? Se te presenta ese tan anhelado puesto de titular, que seguramente esperaste muchísimo, ¿no? Sí, estuve picando piedra durante quizá seis, siete años. Tuve mis participaciones también con Torreón. En el 2013 jugué bastante, alcanzando aproximadamente 120 turnos. Me fue bien, pero aún así pasé a Piratas de Campeche. Yo pensando, teniendo en mi mente y siempre tratando de ser positivo, dije, de aquí para adelante, pero vengo y tengo un revés en Campeche. No tengo la misma participación, o quizá más con los Piratas. Y otra vez a batallar, otra vez a batallar, a picar piedra. Y pues, gracias a Dios, rindió frutos aquí con Bravos del León. Yo tenía la fe y la esperanza que algún equipo me iba a tomar en cuenta para hacer su caché titular. Y fue Bravos del León quien lo hizo. Y que de alguna manera, Omar, pues, significa más seguramente por un pelotero, pues obviamente estar en terreno de juego, ¿no? Me queda claro que, si bien es cierto que también estando como suplente y entrar a la hora buena también significa mucho, pero en tu caso quizá significa más, pues, estar allá, estar en las jugadas del encuentro, y, pues, posteriormente tener turno, ¿no? Tener esa regularidad que te dé la posibilidad de ser productivo para la institución, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que ningún jugador está pensando en llegar a ser suplente, ¿no? Todos los que estamos buscando es la titularidad. Y más que nada, con la regularidad, lo que te da, lo que te genera es confianza, ¿no? Entonces, y eso se ve demostrado en el terreno de juego y, posteriormente, te hace ser más productivo en tanto defensivo como ofensivamente. Oye, y en medios de Navajo, por cierto, ya cambiando de liga, digo, esto es abrupto, cambiaron una liga a otra, porque, pues, obviamente, es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Es béisbol, pero no es el mismo tipo de béisbol, nos queda claro por los refuerzos, por la inversión, por el arraigo que hay de una zona mucho más béisbolera que es la zona, últimamente en Jalisco, porque esperamos que esta moda de los charros no se vaya pronto, pero lo que es la parte de Sinaloa y Sonora, mil por ciento béisbolera, y llegas a una plaza como Navajoa, donde igual, ¿no? Estuviste ahí, pim, 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 y pácatelas, que pueden ahumar jugando y teniendo turnos, que me imagino que fue para ti como tu consagración del año, ¿no? Sí, claro, fue la consagración como la cereza del pastel la que me faltaba, porque, como bien lo mencionas, es el mejor béisbol de México, por una y mil razones, ¿no? Es el nivel de competencia que hay ahí, es muy bueno, ¿no? Sin menospreciar lo que es la liga mexicana, este, pero sí, gracias a Dios, este, Mayos de Navajoa me dio la oportunidad de estar ahí, de saber, de saber qué es esa liga, más mi morbo era el saber si yo podía o no podía jugar en esa liga, ¿no? Pero, y obviamente cuando debuté el nerviosismo, yo sabía del nivel que se jugaba ahí, este, cuando recibí el llamado para, para ir a Mayos de Navajoa el 2016, yo no estaba pasando por un buen momento aquí en la sucursal de Toros con Moroleón, y dije, bueno, si no me está yendo bien, pero voy a aceptar este reto, voy a aceptar este reto y, con Dios delante, y siempre positivo, y gracias a Dios ya tenemos tres años consecutivos estando con Mayos de Navajoa. Y que, por cierto, tan ha sido buena la regularidad, que nos tocó la oportunidad, digo, no voy a entrar en detalles, porque si le digo, fue tal día contra tal equipo, y yo vi y se paró así y le pegó, digo, la verdad ni me acuerdo, pero sí recuerdo que hubo cuadrangulares, hubo algunos, ¿no? Y quiero que me describas ese momento, que me describas la sensación de un pelotero, cuando obviamente, pues cada posición tiene su peculiaridad, digo, de repente me queda claro que cuando estás como catcher y diriges muy bien a tu lanzador y las cosas se dan, seguramente lo disfrutas, ¿no? Disfrutas un ponche igual que el que le tira, y disfrutas de igual manera acomodar a tu gente, como en tu caso, como catcher, acomodar tu cuadro y ver cómo se desarrollan las jugadas, igual para un pitcher los lanzamientos, para un jugador de primera cuando hace una buena atrapada, un jugador de cuadro, un jugador de jardín, pues obviamente cada uno disfruta de diferente manera, pero me queda claro que allá, que por cierto estamos aquí detrás, ahí en la caja de bateo, no debe de haber ninguna sensación que se compare con un cuadrangular, estoy equivocado. Creo que si te equivocas, en mi persona también me faltó mencionar que en el 2011, aparte del campeonato, yo caché en un juego sin gina y carrera, creo que a mí, en lo personal, esa sensación la supera que la de un cuadrangular, pero también la sensación de un cuadrangular es hermosa. ¿Qué tan diferente ha sido lo que te ha sucedido antes de ir al corte comercial? ¿Qué cambiarías de lo que te ha pasado por hacer otras cosas? Te voy a hacer una trivia, vamos a ver si andamos. Campeón con tigres, con un sin hit, bueno sin hit ni carrera, por cierto, ya teniendo turnos, ¿cambiarías todo eso por alguna otra cosa dentro del béisbol? ¿O eso sí, o eso lo guardas así como te ha pasado? No, eso lo guardo tal y como me ha pasado porque eso me ha formado, me ha formado un carácter de perseverancia, de no renunciar a cualquier cosa, a cualquier adversidad que tenga, eso es lo que ha formado en mí dentro del béisbol, todo eso que he batallado, creo que lo puedo aplicar dentro de la vida misma y no cambiaría en ningún momento de lo que he vivido. Oye Omar, mi compañero Fernando Sánchez que está ahí en la cámara como mono de Sololueve, no se ha movido nada, hay que admirarle, nos dice que ya que vayamos a un corte comercial regresando, si te parece, hablamos un poquito de lo que sucede en la liga porque muchas novedades interesantes que queremos platicarles en Visión Deportiva. vamos a la pausa. Buenas noches carayito, ¿qué le sirvo? ¿Qué tiene jefe? ¿Adobada, cabeza y suspira? No, 5 de cabeza por favor. A mí échame 4 adobada. ¿Doble tortilla? ¿Cebolla y cilantro? Con cebolla y cilantro, está bien. Los míos también. ¿Salsa verde o roja? Sala verde. No me he echado esta roja. Esto es tener opciones y si las tienes con tacos, ¿por qué no con una moto? Las tenemos todas y sin enganche. Solo aquí puedes compararlas bien y llevártela mejor ¡Así de fácil! Somos el bodegón. Atención. Ya tenemos un nuevo servicio. Combo 5. Aprovecha 98 canales más 5 megas de internet. Contrata en TV Cable Tepa. No sigas perdiendo tu dinero. Ven y conoce los camiones Hyundai. Sí, porque con el ahorro se paga solo. Garantizados por 5 años sin límite de kilometraje. Y realmente con el financiamiento me lo puedo llevar muy fácil. Servicios cada 30 mil kilómetros garantizados. Y recuerda, somos distribuidores autorizados para todo el estado de Jalisco. Contrata tu servicio de internet con Wi-Fi. Elige hasta 12 megas de velocidad. Revisa tus redes sociales. Te ofrecemos calidad, servicio, estabilidad y atención. TV Cable Tepa. Si esta Navidad nadie te regaló lo que más querías para tu guardarropa, ven a Navieri y regálatelo tú. Cómprate lo que más te gusta con el 30% de descuento en gran selección de ropa, calzado y accesorios para jóvenes y adultos. Navieri. Lleva tu estilo a otro nivel. Aplican restricciones. Este 2019 venimos más fuertes que nunca. Porque el auto de tus sueños lo encontrarás en Ponce Automotriz. Ponemos a tu alcance autos nuevos y seminuevos. De las mejores marcas en el mercado. Somos los autos de confianza. Ponce Automotriz en Arandas, Jalisco. Amigos, les agradezco que continúen con nosotros. Que no le cambien en su tele. Se siente horrible que le cambie. Bueno, no se siente, pero sí que fue que le cambie. Le agradezco mucho que siga con nosotros. Aquí charlando con Omar Rentería. Que digo, que es un tipo a quien hemos seguido mucho en tu trayectoria y te lo quiero decir abiertamente que admiramos mucho lo que has hecho. Porque a mí me queda claro que aventarse como tú a irse tan joven de casa. A veces no tener ni para comer. En ocasiones sufrí muchas carencias, sufrir adversidades. Y no desalentarte porque a veces te mandaban por ahí una sucursal de tingüindín y no te venías y luego de repente pues no había turnos y pues tú le seguías. Digo, eso quiero que sepas que te lo admiramos mucho porque me queda claro que eso te ha llevado hasta donde estás. Y que estás en un nivel importante, donde me queda claro que quisieras conseguir mucho más a tu corta edad. ¿Qué le gustaría conseguir ahora, Mar? Me queda claro que obviamente ser un 2019 ya con otras expectativas para ti, ya con un lugar ganado en las organizaciones donde estás, pero también seguramente lleno de sueños y de retos, ¿no? Sí, claro. Cada año y cada temporada tengo nuevas metas, mis próximas metas. más que nada a corto plazo y lo que hemos hecho con Bravos de León hemos entrado a playoff alguna vez por la vía del Comodín y nos han descalificado en el primer playoff. Quiero trascender ahí con los Bravos de León porque me identifico con ese equipo porque estoy agradecido por haberme dado la titularidad, entonces quiero trascender con ese equipo, llegar a la final de zona y llegar a la serie del Rey y llegar a la serie del Rey y ya pues ahí ya es prácticamente un volado, ¿no? Porque ahí influyen mucho los nervios, los errores, ya no tienes tanta oportunidad como en una temporada regular, ¿no? Pero más que nada es trascender con el equipo de Bravos de León mi meta. Entonces Omar, si nos sucede otra cosa, 2019 con Bravos y luego Dios mediante con Mayos ¿seguiría igual? Sí, hasta el momento sí, con Bravos sí, ya nos pusimos en contacto con la gente de la oficina de Bravos de León seguimos con ellos y con Mayos de Navojoa pues ya que se va acercando la temporada si hay noticias nuevas o no ellos no los harán para ver pero hasta el momento seguimos con Bravos y con Mayos de Navojoa. Oye, que por cierto también muchos de nuestros amigos no lo saben pero prácticamente estuviste como 15 días sin chamba, ¿no? Como 15 días sin equipo porque digo de repente se da el anuncio de la liga que había equipos que se daban de baja entre ellos los Bravos de León y luego como a las dos semanas más o menos plazo más plazo menos se da el anuncio que no que siempre sí Bravos, Rieleros Pericos y Laguna si no me falla la memoria de nueva cuenta están en el circuito quiero pensar que sí se vivieron momentos de 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 ir de no sé cómo explicarlo digo de incertidumbre porque pues por un lado que saber que no hay equipo luego por otro lado saber que sí hay me imagino que como peloteros debe ser terrible, ¿no? Sí, pues es terrible saber que te vas a quedar sin trabajo, ¿no? y es después de de tantos años de lo que te has preparado saber que este por la decisión de alguien estás te quedas sin trabajo y sí no tan solo en mí sino con los compañeros ahora que estaba ahí con Mayas de Navajo no era yo solo el que nos quedábamos sin trabajo y compartiendo opiniones este sí vivíamos momentos de incertidumbre que iría a pasar de a ver si ahora en el draft en el draft que iban a hacer que se aproximaba en diciembre y dije pues a ver si alguien nos agarra y si no pues este a buscarle, ¿no? pero sí es un momento demasiado incómodo que no se lo deseo a nadie y la tensión que se vive ahí y se volvió un tema se volvió un tema no durante dos o tres días sino durante el el tiempo que duró la solución que pusieron los de la liga mexicana era un tema de diario de hablar ¿qué has visto en Twitter? ¿qué has visto en cualquier redes sociales? era el tema de que se hablaba diario tanto en la práctica fuera del fuera del campo durante el juego los que no estábamos jugando se vivieron momentos difíciles ¿cómo cambian las cosas? no Mar porque digo después de haber sucedido eso de repente sale el presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador y dice señores pues adivinen qué no solamente se expande la liga mexicana bueno se expande entre comillas cuando regresan los equipos que habían solicitado un descanso con la novedad de que ahora la liga del pacífico será con 10 equipos que regresa una de las franquicias yo digo más emblemáticas porque de ahí salió Charros regresan los los algodoneros de Guasab digo una ciudad que estaba dolidísima por haberse quedado sin equipo la afición pero a qué hora está entusiasmadísima porque fue donde se hace el anuncio que regresaban pero también con la novedad de que los sultanes de Monterrey además de jugar en el verano jugarán en el invierno digo qué agradable noticia para los que les gusta el béisbol ¿no? sí claro más para por ejemplo los aficionados de Monterrey van a tener béisbol todo el año ¿no? y yo creo que es la la introducción de esos dos equipos este más que nada nos abre más las puertas a nosotros como peloteros más más trabajo más oportunidad de trabajo este creo que bueno no tanto tampoco los mexicanos sino también a los extranjeros más oportunidad de trabajo y eso que habla o sea de que hay interés y que el que el béisbol está está siendo productivo este en alguna otra liga pero a fin de cuentas es el país y a nosotros como peloteros y a la afición béisbolera pues es una noticia bastante buena y además por cierto Omar hablando de buenas noticias digo el campeonato de los charros seguramente ustedes como peloteros sobre todo como en tu caso pelotero jalisciense debes haberlo vivido con muchas sensaciones agradables ¿no? en algún momento venir a jugar a tu tierra saber que estaban ahí tus amigos tu familia en la tribuna debió haber significado un momento muy especial ¿no? pero quizá para muchos qué momento tan especial saber que charros calificó prácticamente de panzazos así lo podemos decir porque se le complicó la primera vuelta la segunda vuelta muy buen atino de mantener al chapo como timonel muy buen atino de haberse reforzado de la manera que lo hicieron fueron escogiendo las piezas y haber entrado al playoff yo creo que fue el detonante para que el equipo no cayera y ahora consiguiera el campeonato ¿no? así es como bien lo mencionas nosotros este hablando mayos de Navajoa todavía hasta la última serie tuvimos esta oportunidad de calificar con ciertas combinaciones ¿no? quizá complicadas pero en ese caso el que hubiera quedado fuera sería charros ¿no? porque a Mochis lo teníamos lo teníamos más arriba pero o sea de cierta manera calificó charros pero ese es un mérito ellos porque nunca se rindieron a pesar de que la de que la primera vuelta quedaron en en los últimos lugares nunca se rindieron ¿no? y lo demostraron con el campeonato ¿no? que estaban en ellos sabían que estaban en deuda con su afición y se lo demostraron con el campeonato ¿no? y ahora en la serie del Caribe esperemos que les vaya muy bien también oye no te voy a preguntar que le pediste al niño Dios ni a los santos reyes pero ¿qué te parece si escribimos la cartita ahorita? le vamos a pedir a Rey Padilla le vamos a pedir a don Armando Navarro le vamos a pedir a Roberto Castellón que se fijen que aquí hay talento en el estado de Jalisco que digo no estoy por decírselo no soy su agente pero señores invítelo a los charros ¿qué les cuesta? digo pues a ver si te gustaría jugar a los charros digo si no a lo mejor yo estoy metiendo la cuchara no claro que sí cómo no este es el equipo de mi estado y más la organización con la fuerza que entró a esta liga es una gran organización que entró pujando fuerte y sería un honor estar con los charros de Jalisco pues ya pusimos la cartita digo ojalá que sea el 2019 digo si de por sí tuvimos la oportunidad por ahí de andar de vagos qué grato sería pues ir a saludar a los amigos Omar te agradezco mucho tus palabras te agradezco mucho estos minutos sé que estás de vacaciones pero te la pasas aquí en el campo digo practicando es algo que te admiro y te agradezco mucho que dejaras esos minutos practicando con tus chavos para charlar con nosotros y te deseamos un gran 2019 gracias a ti Chava por compartir tu tiempo conmigo y un saludo a todo tu auditorio y también agradecerle a mi compañero Fernando Sánchez que nos acompañó hoy detrás de cámaras y a ustedes por seguir en sus hogares las transmisiones de visión deportiva yo los espero la próxima semana y seguimos charlando de deportes en el canal 17 y y y y y y y